Morrison Corto Brusino Largo y perfecto pase Anota Gramajo 9 Pitu Era para Everett En el camino toca perfecto Anderson Y a correr con el Tucumano Gramajo Qué golazo Se le escapa la pelota Recupera entonces Gramajo Y corre la cancha Quimza Gramajo de costa a costa En la termina Convierte a doble Corto Gramajo 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 Qué bien puso el cuerpo No, cómo provocó No llegó Se le cruzó un gigante Cáfaro al frente Ahora recuperó Gramajo Tomás Gramajo Doble Puntea Gramajo Falla Morrison Rebote para Franco Sale Barale Acelera Barale Buen pase Definición perfecta Para el Tucumano Pintura Pintura Tabárez Y Katverson Ahí está Gramajo Gramajo Que se levanta Con tablero doble Para Kim El base Lo busca Gramajo Hizo un buen amago Decidir hacia el sexto doble 3.25 Para el final del tercero Juani para dos Corto Rebote de Anderson Descargó muy bien Con Gramajo Para dos Bandejita Doble Así que Ojalá que pueda también Recuperar a Mauro Cosolito Que es una pieza Importante Faltante Carabalín Uno de sus fuertes Los bloqueos Esas tapas Fenomenales Y ahora Gramajo 8 7 6 Para el tiro Cambio Contra saco Gramajo Doble de Kim Ahí está con la pelota Gramajo Gramajo Se mete Bajo goleo Estamos casi ya En la mitad Del primer cuarto Kim se ha solo Anotado 3 puntos Pero Actuidad Son el cierre Brusino Se vía para Gramajo Gramajo Se levanta Gramajo Doble Doble Falta Atento el pibe Ya tomó 3 rebotes ofensivos Y ahora Quitó ese balón Gramajo Gramajo Doble 54 53 Gana la visita Gramajo Convierte Brusino Anderson Nuevamente Este es Gramajo Cortino Anderson Y Gramajo Lanza doble Doble Para Terry La tiene Gramajo Gramajo Busca la posición Lanzó De 3 3 3 3 3 12 12 máxima Y a por más El conjunto de Santiago Anderson De Terry Para Gramajo Pongo del Tucumano No entró el pase Dijo Tengo rebote Tiré Gramajo 14 13 12 para Tucumano James On You Y Kimsa Mantiene los 10 De ventaja 8 30 Para el cierre Del tercer cuarto Gramajo De 3 Triple El conjunto de Ponce Pilota para Lugo Casi Martín Gramajo Gramajo Retirándose Claro Toca su cabeza Para marcar La coordinación De ataque La pide Anderson La tiene Anderson Gramajo Desde allí El lanzamiento De 3 3 3 3 Hoy El rebote Que le pegó En las manos A Lóquel Por eso la tiene Kimsa Gramajo Con tiempo Para 3 Triple Para Kimsa El lanzamiento Buen rebote De Brucino Cruza rápido El medio Toca abierto El lanzamiento Y el Triple Se quedó con el rebote Anderson La va llevando Brucino Gramajo Quedó solito Para tirar De 3 3 3 Cediendo a Cebedo Lo doblan La marca La tiene que sacar A Gramajo De lejos Para 3 3 3 Venía el balón A Brucino Amaga el lanzamiento Buscó a Gramajo 3 segundos Para el tiro Va de 3 3 3 Anderson Lectura perfecta Para el Tucumano Todo Red Pomba Anderson Devolviéndose la A Brusino Gramajo Brusino 5 segundos 5 segundos Para el tiro Tiene que apurar La ofensiva Kim Si lo hace Con el lanzamiento De Gramajo Triple Que no Es 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 Gracias por ver el video.